Hola amigos, quiero darles la bienvenida a esta segunda emisión de Corunum TV. Yo soy Gina Murcia, estudiante de Comunicación Social y hoy quiero presentarles a... Alejandro Viveros. Yo soy odontólogo y director de Teatro Evangelizador y hoy estaremos aquí con ustedes para dar continuidad a este caminar en la conformación de un solo corazón, una sola alma, con rumbo a Dios. Seguramente te enteraste de nuestra primera emisión y de la pronta difusión que logramos a través de las redes sociales. Así que desde ahora damos las gracias a todos ustedes por hacer parte de este proyecto y los invitamos a no perderse de ninguna de nuestras emisiones. Y también para aquellas personas que se conectan por primera vez, les hacemos la invitación para que visiten nuestro canal en YouTube que tiene por título Agustinos.co para que fielmente sigan tejiendo este camino de formación al estilo agustiniano. Es claro, es claro que son y serán ustedes mismos quienes posicionen este proyecto de Corunum TV en la web. Bueno, y ya que hablas de la web, quiero comentarte que hace algunos días estuve navegando por internet en Facebook para ser más precisa y me encontré con un dato muy curioso. Imagínate que cientos de jóvenes de todo el continente se reunieron en Perú para compartir sus experiencias en torno a la espiritualidad agustiniana. Fotografías, videos y mucha información se dispuso en la web con el fin de enriquecer a hombres y a mujeres de todas las edades. Curioso dato, curioso dato Gina. Pero tengo que confesarte que soy un poco ignorante en el tema, pero sé de alguien, alguien que puede aclararnos más sobre este dato que encontraste en la web. Saludemos a Fray Crisanto, quien ha estado muy firme en este proyecto de Corunum TV apoyándonos en nuestra formación. Y que no se diga más, que no se diga más, porque ha llegado el momento, como lo prometido es deuda, de iniciar nuestro proceso de formación. Aquí vamos. Nuevamente bienvenidos amigos, nuestro corazón sigue inquieto en este proyecto que apenas ha comenzado. Sin embargo, no es extraño que ustedes encuentren a la vuelta de la esquina muchas iniciativas como esta, o en un proyecto de los trailers agustinos, o en las mismas redes sociales en donde han encontrado especial acogida. Así, por ejemplo, tenemos que dar crédito a iniciativas de formación tales como la de nuestros hermanos agustinos de Santo Tomás de Villanueva en Estados Unidos, o el trabajo mancumunado de Comuño y de la JAS en Perú. Y qué decir de otros países como Brasil, Argentina e incluso Chile, tal como lo confirmará nuestra amiga Jimena, a quien cedemos la palabra a continuación en Corunum TV. Hola, mi nombre es Jimena, soy comunicador audiovisual y estoy muy conectada a Corunum TV. Quiero contarles que me uno a Fray Crisanto para decirles que aquí, en Chile, la espiritualidad agustiniana ha servido durante muchos años como motor de grandes iniciativas. Esos jóvenes siguen dando testimonio de belleza y continúan caminando por la senda del amor, de la unión de una sola alma y un solo corazón. No se pierde la oportunidad para crecer y seguir juntos, uniendo a este grupo de amigos a lo largo y ancho del continente. Creo que ahora comprendo el sentido de mi hallazgo. Y es que no hay duda de que no somos los primeros y tampoco seremos los últimos en unir nuestras manos para realizar proyectos como estos que llegan a sus hogares con la misma fuerza con la que llegó a nosotros el ejemplo de San Agustín. También lo entiendo. Y quiero recordarte que en tu primera aparición en Corunum TV nos prometiste que a partir de este momento entraríamos en materia con nuestra formación. Así que, ¿qué te parece si vamos nuevamente con Fray Crisanto a ver qué nos propone en esta nueva edición de Corunum TV? Vamos. Bien, es hora de ir al punto. Recuerda que aquí solo encontrarás breves tips para que tú con tu comunidad o tu grupo de amigos empieces a profundizar en los valores agustinianos. Seguramente alguna vez habrás escuchado esa frase famosa que dicta Nadie ama lo que no conoce. Ciertamente esta fue una frase pronunciada por San Agustín hacia el siglo IV. De modo que empezaremos por conocer a aquel joven inquieto que desde su muy tierna infancia empezó a buscar la felicidad. No, no temeré. No, no temeré. Agustín caminó por senderos insospechados que van desde el placer que le brindaban las aventuras infantiles hasta su consagración seria a filosofías de su tiempo que le prometían grandes respuestas. En su búsqueda jugó un papel muy importante su madre Santa Mónica quien derramó muchas lágrimas por su hijo a quien veía envuelto en los laberintos del mundo. Sin desistir de su búsqueda y fortalecido por la oración de Santa Mónica Agustín encontró la verdad. En su lectura del capítulo 13 del versículo 13 de la Carta de San Pablo a los Romanos No es esto un milagro fantástico como muchos han creído sino sencillamente fue esa manifestación de la conversión de San Agustín que iría progresivamente llegando hasta su muerte. ¿Sabes Alejandro? Muchas cosas cobran sentido ahora con lo que le hemos escuchado decir a Fray Crisanto, ¿no te parece? Sí me parece. Sin embargo Gina creo que es aún muy poco comparado con la gran cantidad de obras literarias y artísticas que han hecho gala de la vida y obra de San Agustín. ¿Veamos? Lo has escuchado bien. Para iniciar en la espiritualidad agustiniana deberás tener un encuentro con la vida del águila de Hipona como suele llamarse a este santo en razón de haber sido obispo de esta ciudad ubicada al norte de África que hoy recibe el nombre de Ánaba. Si bien esta no es la explicación más completa podrás encontrar grandes obras pictóricas en esta página o en la serie hecha para la televisión titulada Agustín, la caída del imperio román. San Agustín es sin duda una de las figuras más grandes de la historia del cristianismo. Hasta 1600 años después de su muerte su vida salta a la televisión. Si lo tuyo es la lectura deberás ir a las fuentes, las confesiones. Libro autobiográfico de San Agustín que se ha convertido en un clásico de la literatura universal. No pierdas la oportunidad de tener este encuentro con el más sabio entre los santos y con el más santo entre los sabios. Bien, nos veremos en otra emisión de este programa. No sin antes decirte que puedes participar de nuestro encuentro dando tus sugerencias en este programa que llega hasta tu casa con el nombre de Corunum TV. Bueno, ya lo sabes Alejandro también tu difusión es muy importante así que no pierdas la oportunidad para compartir este material con todos tus amigos. Tienes razón porque también es mi responsabilidad para todos aquellos que quieran tocar la puerta de la comunidad de los líderes juveniles agustinos. Bueno, y hasta aquí llega nuestra emisión de hoy pero recuerda que podrás seguir en contacto con Corunum TV a través de nuestras redes sociales. Sí, sí. Y si quieres como Jimena participar con nosotros con un mensaje no olvides escribirnos porque tú también puedes pertenecer a la comunidad de Corunum TV. Hasta pronto.